Punto medio de un segmento. Imaginaros que tenemos el segmento que va del punto A, que es el 2,1, al... Punto B, que es el 8,5. ¿Cómo calculo el punto medio de este segmento? ¿Qué hago? Yo lo veo muy fácil. Para saber el punto medio, aquí veo cuánto hay de aquí a aquí y lo divido entre 2. ¿Sí o no? Si este empieza en el 2 y termina en el 8, ¿cuál es el punto medio? El 5. ¿Cómo lo hago? En general, para cualquier par de puntos, A, X, 0, Y, 0. B, X, 1, Y, 1. El punto medio es... X, 0, más X, 1, partido 2. Y, 0, más Y, 1, partido 2. En este, lo que hago es... 2, más 8, partido 2. 2, más 8, es 10, entre 2, 5. Y la otra sería... De 2 a 5, digo, de 1 a 5, aquí la he liado parda. Porque el 2,1 es este. 2,1. Sería del 1 al 5, 1 más 5, 6, entre 2, 3. El punto medio es el 5, 3. Muy bien, siguiente. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Efectivamente, este es el punto medio de este segmento. ¿Vale? Fasi, fase. No hay que liarla tanto. Coge aquel libre y te pones a leer. Sí, pero ahora viene lo gracioso y divertido. ¿Qué es lo que te preguntan cuando tienes que hacer? ¿Cuál es el punto medio del segmento? El punto medio del segmento. Eso lo leen a pasar a mí, cuando te digo que muchas cosas. ¿Hace la pregunta? ¿Y también, pero no se puede negar a él? ¿Cuándo me lo pregunto? ¿Cuándo te lo preguntan? ¿Lee? ¿Y le dice que te lo pregunto no me lo he mostrado? ¿Lee? No.